Son las 7 de la mañana y 10 minutos, ya van llegando nuestros invitados, vamos realizando la sección de la clave política para hablar un poco de política en el departamento de Arauca y sobre todo con candidatos al consejo, candidatos a la asamblea para que los conozcan, porque hay muchas personas que no conocen los candidatos y eso pues ahorita como dice todo el mundo está viendo hojas de vida para ver quiénes son y por qué aspiran al consejo municipal de Arauca. Ya en nuestra mesa de trabajo me acompaña Roberto Reyes, quien es candidato al consejo del municipio de Arauca por el partido ASI con el número 10, él es muy popular en Arauca y conocido porque él es el famoso príncipe, que a todo el mundo va saludando que hubo princesa, que hubo príncipe y la verdad que va por tercera vez a intentar a ver si puede llegar al consejo, la vez pasada se quedó por poquitos votos, pero bueno este va a ser su tercer intento. Príncipe, yo le digo es príncipe, vamos a hablar príncipe porque allá en el tarjeto no va a aparecer el nombre ni nada sino el número, en acuerdo el príncipe es el número 10. Príncipe, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad pues siempre le preguntamos a la gente porque hay muchos jóvenes, hay personas de la tercera edad también que se les olvida quién es y siempre le pregunto a todos los candidatos, bueno, quién es Roberto Reyes, conocido como príncipe en Arauca. Sí, muy buenos días Carlos, muy buenos días para todos los oyentes de la lupa araucana, mi nombre es Roberto Reyes, candidato oficial por la Alianza Social Independiente ASI con el número 10. He puesto mi nombre nuevamente a las aspiraciones al consejo y tengo la plena seguridad que está en esta vez, sí existe toda la posibilidad y la bienaventuranza en nombre de Dios llegaré al consejo municipal. Desde allí he de formalizar grandes intenciones más que todos para los comerciantes, aquellas personas que quieran iniciar, que tengan una iniciativa nueva para el comercio araucano porque vienen cuatro años de extrema pobreza para nuestro municipio, para nuestro departamento, para nuestro país. Ustedes saben que prácticamente la economía nuevamente tiende al desplome y con el desplome de la economía se verán mucha hambre, mucha necesidad. Yo no entiendo sinceramente por qué los mandatarios de hoy en día no han tomado precaución al respecto. La economía se va a ver muy limitada, no entiendo tampoco esas campañas extensivas con tanto dinero, tantas cuestiones, a sabiendas que los recursos que van a llegar serán muy pocos. Muchas personas quedarán siempre con la esperanza de que los coloquen a trabajar, que los ubiquen en unos puestos y creo que no va a haber la posibilidad. Primero, porque los medios no lo van a permitir. Segundo, porque los recursos son muy limitados y tercero, vendrán muchas, pero muchas necesidades a nuestro municipio y nuestro departamento. O sea, Príncipe, que prácticamente hay muchos candidatos que están prometiendo hasta el cielo y la tierra y... No, no, no va a tener cómo cumplir. No van a tener cómo cumplir. Por eso les digo desde hoy en lo adelante no crean en promesas falsas porque no va a existir esa posibilidad. La única posibilidad que existirá será para los que rodeen a los mandatarios, esos serán los privilegiados que van a llegar allá. Pero para los demás seguidores y todas esas cuestiones que estén en la espera y la esperanza de un puesto, creo que lo veo muy difícil. Sí, Roberto. Arauca tiene muchos problemas y en los últimos años se ha agudizado demasiado el problema. El tema de la inseguridad, el tema de la drogadición, el tema de tantas personas o habitantes de calle que uno ve a diario. Sí, Carlos. En verdad yo en las elecciones pasadas por otro medio dije lo del desplome de la economía, la hambruna, todo lo que se venía sobre lo de la cuestión de la pandemia porque, Carlos, a nosotros siempre las religiones y todas esas cuestiones siempre nos enseguecen frente a los hechos que vienen a suceder. Yo siempre les decía que venía una hambruna, que venía una virosis, que venía algo muy fuerte para todo el mundo. En esta oportunidad nuevamente, Carlos, nuevamente viene el desplome de la economía, se reactiva lo del COVID-19 y vendrán muchísimas, pero muchísima más hambre de la que antes había, muchísima más inseguridad y será incontrolable por parte de los mandatarios que lleven a cabo una buena ejecución de los recursos. Bueno, algo que usted acaba de decir, el desempleo, Roberto, ¿qué hacer desde el Consejo para poder generar estos empleos? Hay contratistas que traen gente de afuera, hay contratistas que no compran Arauca, ¿qué se puede hacer del Consejo para tener un control sobre eso? Mire, Carlos, eso es muy difícil. Yo le he venido planteando a mis seguidores, a la gente que está al lado mío, que nos microempresemos. ¿Por qué, Carlos? Porque es que vienen unos cuatro años de mucha necesidad y aquel que no tenga una solidez económica, aquel que no tenga una solidez de trabajo y todas esas cuestiones, no va a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque los recursos que van a llegar son muy limitados. Aquí prácticamente vienen todos los mandatarios, siempre nos dicen, nos ilusionan y todas esas cuestiones y debido a eso se crean faltas expectativas de trabajo y todas esas cuestiones y cuando llega la realidad, nunca. Mire lo de nuestro alcalde, tanto que prometió, tanto y nunca jamás en la vida llegó, ni siquiera a nosotros, llegó a recibirnos como partido en su despacho. Entonces, es muy, pero muy difícil hoy en día creer en los mandatarios. Bueno, Roberto, dos periodos del Consejo de Arauca, el anterior con Benjamín Socahuil, de ahorita con Edgar, ¿cómo lo analiza usted? Muchos de nosotros hemos dicho que pasaron sin pena y sin gloria, se dedicaron como a buscar más la parte personal que el trabajo con la comunidad por el cual lo eligieron. Carlos, mire, esto, yo era un vocero principal de la campaña de nuestro alcalde, el doctor Edgar Tobar. Yo confié demasiado en él, todas las promesas, todo lo que siempre nos decía, cada día nos reuníamos en la casa, cada día salíamos a trabajar arduamente y todas esas cuestiones y resulta y pasa que cuando llegó a ser mandatario, lo primero que desconoció y nos dijo era que nosotros no habíamos estado con él. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros cuando estos mandatarios con tanto furor y tanto dinero que han gastado? Yo no entiendo, no entiendo el por qué están prometiendo tanto desarrollo, tantos empleos, si a sabiendas que nuestro alcalde y el anterior alcalde también hizo eso y no cumplieron, por eso hay tanto desencanto, por eso hay tanto desencuerdo en los votantes. Por eso es que muchas veces las campañas que poco fluido tienen de dinero se convierten en una bola de nieve. Vaya a ver, por decir algo, las campañas a la gobernación, las campañas a la alcaldía. Uno muchas veces mira los fluidos de dinero y todas esas cuestiones. Entonces, uno llega y piensa, ¿cómo van a recuperar esos dineros con tanta inversión en las campañas? Con el limitante tan pequeño que va a llegar. Entonces, yo veo que ya debe existir un grupo muy mínimo de contratistas que van a llegar a ejecutar esos recursos y habrá mucha gente que quedará esperando que los mandatarios le cumplan. Respecto a esos dos periodos, pues yo veo que no hubo ningún progreso, no hubo ningún progreso porque uno mira las calles en este, mire Carlos, por decir algo aquí frente a su casa, hace cuántos años no están tratando de arreglar y la malla vial está vuelta a nada. Entonces, ¿dónde está nuestro mandatario? ¿Dónde están los mandatarios? ¿Dónde? Se dedicaron fue a otras cosas menos a ver el progreso de nuestro pueblo. Entonces, yo creo para mí, Carlos, muy respetuosamente, que el punto de equilibrio de esta campaña la tiene nuestro candidato Dumar Quintero. Dumar Quintero tiene un punto de equilibrio muy bueno. Yo creo para mí que el punto de equilibrio de esa, de nuestra campaña se va a ver reflejada tanto al candidato de la gobernación porque muy posiblemente, Carlos, muy posiblemente las alianzas de nuestro candidato sea para fortalecer una campaña del próximo gobernador de los araucanos. Bueno, eso, esas alianzas que se hacen siempre los ponen a ustedes, como dice... En tela de juicio. En tela de juicio, debido a que ustedes a veces de pronto quieren con otro candidato, pero debido a eso no se puede. Pero algo que también viene preocupando, Príncipe, y que usted llegando al Consejo, pues tendrá que ver toda esta problemática. Un ejemplo, Arauca inundada en basura, tres empresas, encerpa prácticamente en la quiebra, que es una empresa de los araucanos. Lamentablemente, Carlos, y nos veremos sumidos a más necesidades porque no hay recursos. Los recursos que vienen son demasiado limitados. Entonces, yo en verdad no entiendo por qué hay tanto furor por la alcaldía cuando lo que van a encontrar son desastres. Como dijo un amigo mío, administrando pobreza. Es correcto. Roberto, esta es su tercera vez. ¿Por qué? Con todo lo que usted ha visto, con toda radiografía. Nosotros lo vemos a usted en diferentes partes de Arauca, en diferentes sitios, tomándose su tinto, hablando con la gente. Sabemos que usted tiene su propia empresa de emprendimiento, que usted lo conoce muchas veces por sus buenos almuerzos, casi los fines de semana. ¿Por qué no seguir en su empresa y llegar a la política ya por tercera vez, Roberto? Carlos, yo sinceramente no pensaba, no pensaba aspirar en esta oportunidad, sino que un gran amigo mío, Carlos Rincón, que es el abogado y el contador de la empresa Tecno Oriente, acá en Caño Limón, en La Petrolera. Creo que fue jurídico de la gobernación. Sí, y él también fue jurídico de la gobernación. Me propuso, me dijo, príncipe, hágale. Usted es un hombre de emprendimiento. Con usted vemos la posibilidad de que este municipio tenga unos puntos claves de desarrollo. Entonces, yo le dije, bueno, Carlos, si existe la posibilidad de que usted me ayude para lo de la cuestión de publicidad, para todas esas cuestiones. Bueno, yo lo hago. Dijo, hágale, hágale, mi hijo. Hágale que yo sé que esta vez es la vencida. Entonces, Carlos, lo primero que me fui fue a las personas que tienen ese pequeño emprendimiento y les dije, va a haber la posibilidad que nosotros tengamos unos puntos de trabajo para el desarrollo de nuestro municipio, porque ya nuevamente, vuelvo y repito, vienen unas necesidades muy grandes. Entonces, a raíz de eso, Carlos, y con un grupo de abogados, de ingenieros, arquitectos, contratistas, amas de casa, profesores, bueno, inmensidad de personas me han dicho, vaya, príncipe, vaya, vaya, que esta vez. Entonces, yo creo que con la voluntad de Dios y con la voluntad de todas esas personas, yo sé que en esta oportunidad voy a llegar al Consejo Municipal de Arauca y desde allí mi emprendimiento será para aquellas personas que hoy en día creen en mí y yo voy a creer en ellos. Roberto, ¿qué proyecto tiene usted que cuando usted sea concejal, diga, mire, me van a recordar por este proyecto que lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo y que siempre lo he querido llegar que se convierta en acuerdo? Bueno, Carlos, mire, es que hay algo muy, muy como es, muy, muy incierto en las cosas. Primero, Carlos, porque es que uno nunca jamás en la vida puede imaginarse cómo va a llegar uno si uno tiene aliados, si uno, porque yo sí quisiera, Carlos, yo sí quisiera que se incrementaran los puntos, los puntos claves de emprendimiento en nuestro municipio. Son cuestiones muy secretas que tengo, Carlos, pero quiero llevarlas a cabo, quiero que la gente que me acompañe esté bien al lado mío, que se sienta satisfecha. Entonces, uno de los puntos que siempre le diré al alcalde que me respete, sean los puntos claves que nosotros pensamos formalizar para los puntos de trabajo en el municipio de Arauca. Roberto Reyes, candidato al Consejo. Roberto, ¿cómo lo pueden encontrar en el tarjetón? En el tarjetón es, yo voy a aspirar por la Alianza Social Independiente, de ASI con el número 10, el del Colebrí. El del Colebrí es nuestro partido, el ASI con el número 10. Claro que este tarjetón va a estar bastante grande porque hay muchos candidatos, ¿no, Roberto? Sí, claro, Carlos, claro. Es que a nosotros el privilegio que hoy en día nosotros tenemos es que es el único partido que lleva el Culebrí. Entonces, usted sabe que todo el mundo conoce el Colebrí y todas esas cuestiones. Entonces, ahí uno seguía por la cuestión del Colebrí, marca el Colebrí y marca el número 10. Y con la plena seguridad, y se lo puedo asegurar ante los oyentes, ante los votantes y ante los ojos de Dios, que esta vez no hay poder humano que me derrote. Bueno, ¿y cuál es la chiva que me da? Ah, Carlos, muy respetuosamente quiero dejar de una vez plasmado aquí en su agenda, Carlos. Le voy a dejar plasmado las iniciales del próximo gobernador de los araucanos. Y ese mismo gobernador de los araucanos arrasa prácticamente al próximo alcalde de los araucanos. La sigla es la siguiente, Carlos. Ahí está plasmado, Carlos. ¿Lo puedo decir? Sí, claro, claro, Carlos, claro. Bueno, esta es la sigla que me muestra Roberto, el Príncipe. Aquí lo vamos a enfocar un poquito para que nuestros clientes lo vean. Es una sigla que nos da a conocer el Príncipe. Es el número, claro que lo tengo acá, no lo alcanzo. Aquí vamos a pedir nuestro camarógrafo que lo enfoque. Ahí, bueno, ahí estaba. Ahí está el número. Ya ahorita se los voy a leer. ¿Si lo enfocó o...? Bueno, listo, ya lo vamos a leer. Vamos a... Ahí está. Uno, dos... Perdón, uno, 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 dos. Once, doce. Es la sigla que me entrega nuestro Príncipe, ¿Quién es el próximo gobernador? Esto quedará así hasta que se pasen las elecciones, ¿no? Claro, Carlos, claro. No hay poder humano, Carlos. Y se lo puedo jurar ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo que no hay poder humano que derrumbe esta sigla para cómo es para el próximo gobernador de los araucanos. Mi hermana tiene un conocimiento. Mi hermana es astróloga y mi hermana es numeróloga. Y acuérdese, Carlos, que en nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, para cualquier determinación, siempre él le consulta a la numeróloga de él y es ella quien toma las decisiones. En Yamit Amat le hicieron dos programas, dos programas seguidos y ella explicaba el porqué de las cosas. Y la plena confianza que tiene el expresidente Uribe en la numeróloga es porque los números son letras y las letras dan vida a los nombres y dan vida a las fechas exactas. Entonces, el candidato que aparece con esa sigla, no hay poder humano que lo venza, Carlos. No hay poder humano. Tan solo la voluntad de Dios, porque eso se verá reflejado en las urnas el próximo 29 de octubre. El 30 de octubre quiero que usted venga y empecemos a descifrar los números para que vea que existe el nombre, las iniciales y el nombre y el apellido de esas personas radicadas en esta sigla. Acuérdese, Carlos, que hace mucho tiempo hubo un colapso mundial con el código secreto de Da Vinci. ¿Se acuerda? ¿Cuál era el código secreto de Da Vinci? Pues del código sí no me acuerdo, pero eso fue noticia... Ah, bueno, el código secreto de Da Vinci es el 111. Entonces, no hay poder humano. Desde ahí la economía siempre ha vivido sujeta sobre este código secreto. Roberto Reyes, conocido como el Príncipe, muchas gracias por aceptar la invitación. Carlos, el Dios de la vida le bendiga. Muy agradecidos con la lupa araucana, con usted. Gracias por darme este espacio y decirle a la gente que, por favor, me ayuden en esta contienda electoral votando por la Alianza Social Independiente, por el Culebrí, ASI número 10. Espero su colaboración porque vienen grandes emprendimientos de parte mía, de parte de nuestro equipo de trabajo y vendrán grandezas para Arauca. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Pasó aquí en nuestra mesa de la clave política el candidato al Consejo Municipal de Arauca, Roberto Reyes, conocido como el Príncipe en la capital araucana y con el número 10 en el tarjetón con el partido ASI. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información en nuestra agenda informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!